Síguenos en Twitter, arroba Gerencia para Todos, y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Están en sintonía de Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras, la construcción de nuestros propios emprendimientos. Y hemos recibido algunos tweets a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Gerencia para Todos en Twitter, y también en arroba Gerencia para Todos en Instagram, algunas preguntas relativas al tema de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Y fíjense, todas las personas pueden construir sus máquinas financieras, todas. ¿Qué ocurre? Que a veces estamos, bueno, muchos están trabajando como empleados. Entonces, ¿pueden construir sus máquinas financieras? ¡Claro que sí! ¿Cuál es el único requisito? Que sean emprendimientos legítimos, emprendimientos legales. Cumplen con todas las disposiciones de la ley. Y pueden tener un emprendimiento familiar, y pueden tener al mismo tiempo un trabajo. Pero para surfear la inflación, es un mecanismo necesario emprender. Si ese emprendimiento tiene un crecimiento más que proporcional, bueno, ya le tocará a cada uno de estos emprendedores que está construyendo su máquina financiera, tomar la decisión de decir, bueno, me voy de mi trabajo como empleado, y me voy a dedicar completamente a mi máquina financiera. ¿Por qué? Porque se hizo un empleo a sí mismo, se autoempleó, le dio trabajo a otros, está produciendo un producto o servicio para la colectividad, está aumentando los niveles de producción del país, está ayudando a su comunidad, y eso es lo que persigue precisamente el emprendimiento. Es una solución, además, autosostenible, autosostenible. Mientras más emprendedores haya en Venezuela, más autoempleo habrá, más personas podrán tener también empleo, porque se van a emplear en esos emprendimientos, y más posibilidades habrá de ayudar a los que tengan problemas económicos, a los que estén más débiles, que a su vez se van a ver inspirados en emprendimientos exitosos, de sus familiares, de sus amigos, de sus colegas, y la idea es que esto se transforme en una, vamos a llamarlo así, en una comunidad de emprendedores, donde todos ayudan, donde todos ejercen el liderazgo productivo, y donde aumentan los niveles de prosperidad. Y activemos nuestras propias máquinas financieras. Soy Rafael Nieves, y esto es Gerencia para Todos. Que tengan un productivo día. Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.